El hombre siempre se mide Vale más que no se brinquen de este lado de la cerca Trabajándole muy duro, poco a poco he ido escalando Sé que muchos no me quieren porque ahorita ando bateando Y para los enviosos aquí traigo algo colgando Un saludo muy sincero pa' la gente que me apoya Siempre que voy pa' mi pueblo traigo whisky y unas morras Y este es de los verdes pa' que tren el abandona Mucho tiempo he batallado, he logrado muchas metas Y pa' la gente chismosa que no más mueven las jetas No saben mi trayectoria, por algo se me respeta Y quieren hacer dinero sentados en la banqueta Y así se escucha Luis Guerrero con Parnoldo Y puro JS Records Aquí andamos en el ruedo muy pegadito a la línea Y siempre al cerco la empresa y al tiro con la plebada Ahorita hay enfrentamientos, me daré otro de lavada La navego en una gemidos, colores siempre llevan Es la clave que tenemos pa' que no haya chingaderas Horas, cañonetas, duras No se atascan donde quiera Mi nombre no se los digo pues total no viene al caso Aquí andamos siempre al tiro y listo pa' los chingazos Sepan que yo soy tranquilo Pero varios se han topado Ya me voy, ya me despido Ahí nos guayamos al rato Le doy gracias a mis padres Que me hicieron muy buen gallo Nunca me faltan las plebes Siempre he sido enamorado Y si quieren saludarme Ahorita ando aquí en Chicago ¿Te cu Rede USA Stephen alles Cañón Ahorita y Ahorita Gracias.